Crocantes y Halloween vienen de la mano en este mes de octubre. Otra vez estamos aquí en Crocante esperando con toda la buena onda y como todos los años, como siempre, Crocante es innovando sus disfraces, sus accesorios, accesorios para la vidriera, para los locales, en fin, los esperamos aquí. ¿Disfraces de qué, Moni? Sí, disfraces de brujas, de fantasmas, esqueletos, en fin, muchísimas variedades de disfraces, Rosana. ¿Ya tiene el disfraz del año pasado y quiere algún accesorio? Sí, acá estamos, accesorios nuevos, colgantes, uñas, también llegaron unos tatuajes muy lindos. ¿Para decorar, para ornamentar algún negocio, alguna casa, alguna fiesta? Sí, estamos aquí con láminas, cuadros, brujas en distintos tamaños, monstruos, en fin, tenemos todos los detalles para que pueda decorar. ¿Colegios privados e institutos de inglés se adhieren siempre a este Halloween? Sí, la verdad que sí, este año incluso ya en esta fecha están empezando a hacer sus reservas, así que los esperamos cuanto antes, porque la verdad que las cosas muy lindas de Halloween que vinieron se están agotando. Gracias, Moni, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a ustedes por estar y los esperamos a todos, como siempre todos los años, nadie va a salir sin un accesorio acá y le invitamos a todos que en la última semana de Halloween nos acompañe, como siempre, con toda la euforia y aquí estamos para compartir con ellos.